Aquí la lista de 15 famosos que no fueron a la escuela pero son millonarios. Jude Love les dio un disgusto a sus padres en 1987, entrando a la Escuela Nacional de Teatro. Robbie Williams, con 16 años abandonó sus estudios para convertirse en un futbolista profesional. Finalmente se convirtió en un gran cantante. Sean Penn pasó olímpicamente del estudio a un grupo de teatro de Los Ángeles. Dejó el colegio para dedicarse al gimnasio. Justin Bieber ya había vendido más de 3 millones de discos a los 16 años, por lo cual dejó el colegio. Britney Spears, con solo 10 años de edad ganó un concurso de talentos y abandonó la escuela en Luciana. Leonardo DiCaprio empezó muy niño en la actuación y a los 16 años dejó la escuela. Johnny Depp se caracteriza por ser un actor muy versátil por interpretar personajes ocurrentes y divertidos. Dejó la secundaria para alcanzar ese sueño de ser actor, el cual lo conseguiría tiempo después. Al Pacino, le faltaba un año para graduarse de la preparatoria. El padrino fue la interpretación que lo consagraría como una de las mejores en la historia del cine. Jim Carrey, terminó sus estudios de preparatoria y se inclinó a buscar ese sueño de ser actor. Sin duda, es muy querido por todos. Emma Stone, tiene solo la preparatoria terminada. Ya ha participado en producciones como Birdman. Luis Miguel, nadie sabe que este gran cantante ha conseguido todo esto con solo la primaria terminada. Jennifer Lawrence, tiene solo la preparatoria terminada. Es considerada una de las mejores actrices de Hollywood. Channing Tatum, este es un actor que está creciendo mucho su popularidad en Hollywood. Sus interpretaciones son de gran calidad. Solo terminó la preparatoria. Lucero, empezó desde muy chica y tampoco terminó la escuela. Carmen Salinas, debido a las pocas oportunidades y la cuestión económica, no fue a la escuela. Hoy, es diputada en México. Kate del Castillo, empezó desde muy temprana edad en el mundo artístico, por lo cual, ni siquiera terminó la preparatoria. Yuri, quien constantemente lo dice en sus conciertos, no estudió. Hasta aquí la información. 15 famosos que no terminaron la escuela y aún así, son millonarios. Deja un comentario, suscríbete al canal, comprate este video. Ey, no te desconectes. Deja un comentario debajo del video. Dale un like. O bien, sígueme en Facebook como Alejandro Z Show. Alejandro Z Show. Mi Twitter es Alejandro Z Radio. O suscríbete al canal para que veas nuestros nuevos videos antes que nadie. La información de los famosos en Alejandro Zúñiga presenta... ¿Ahora de los famosos en Alejandro Zúñiga presenta? ¡Ahora de los famosos en Alejandro Zúñiga presenta...